Es la estadística más baja que hemos tenido. Obviamente, quiero decirles, si ustedes se fijan, no es solamente el logro, yo siempre lo he dicho, del quehacer público. Obviamente que el que las haya colectivas afuera, haya mujeres que se animan a romper, el silencio está ayudando a salvar vidas. Fica que toda la estructura que traemos en el Estado, porque no solo es el Centro de Justicia de Culiacán, que está funcionando 24 horas, no solo es el PAVIF, que tiene una línea de emergencia que atiende a las mujeres en la madrugada, a la hora que sea, con personal altamente capacitado, que está recorriendo todo el Estado, sensibilizando, funcionariado también para que atienda.